El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha presidido hoy la reunión de la Comisión de Coordinación Territorial, en la que también ha participado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. De Santiago Juárez ha expuesto las novedades sobre la ordenación del territorio, que tienen como finalidad impulsar el desarrollo de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de Castilla y León, a lo que se destinará un total de 102,9 millones de euros. Además ha mostrado su interés en culminar un modelo que posibilite que los habitantes del medio rural tengan las mismas oportunidades que los del medio urbano a la hora de constituir mancomunidades de interés general. Por su parte, Alicia García ha presentado un nuevo acuerdo que regula la financiación que transfiere la Junta de Castilla y León a las corporaciones locales de la comunidad competentes en materia de servicios sociales. Esto asciende a 316,7 millones de euros para el periodo 2017-2019. Este incremento permitirá, entre otras cuestiones, que las corporaciones locales aumenten la prestación de servicios, que suba el servicio de ayuda a domicilio en más de 4,5 millones de euros en cada uno de los ejercicios o que se incremente en un 8,15% en número de profesionales de servicios sociales. Gracias. 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 Gracias.